Dudes, hoy vamos a tener un video un poquito diferente, ¿verdad? Porque vamos a analizar a fondo Bastion. La nueva arma cinética que saqué de mi propia tumba del futuro. Pueden encontrarla justo al lado de mi putrefacto cadáver. Creo que es una buena referencia, ¿no? Bueno, puedes obtener Bastion como recompensa al completar un contrato que te da Saint-14, pero primero que nada debes terminar las misiones de Osiris para rescatar a este güey, ¿no? Obviamente necesitas el pase de temporada para poder hacerlas. Ahora sí, vamos a empezar. Tiene una ventaja exclusiva que se llama Ofensiva, que hace que una parte de su daño atraviese los escudos elementales y esto te puede ser de mucha ayuda en PVE cuando no tienes el daño elemental que corresponde al del enemigo. Su ventaja intrínseca se llama Los puños de Saint. Esta es la ventaja que la hace única, pero hay que recordar que único no siempre significa mejor. Ya hablaremos de esto más adelante. Por ahora, lo que hace esta ventaja es que cargas el arma para lanzar 3 propagaciones de postas cinéticas. A ver, ¿qué? 3 propagaciones de postas cinéticas. Haz de cuenta que disparas 3 balas de escopeta en cada carga. Esto lo hace sentirse como un fusil de fusión, pero que dispara balas de escopeta. O sea, tienes un arma que es el hijo bastardo entre una escopeta y un fusil de fusión. ¿Qué podría salir mal de esta combinación, verdad? Bueno, primero que nada vamos a ver cómo se desempeña en PVE. Si te vas a enfocar en limpiar enemigos pequeños, no creo que la vayas a aprovechar del todo. Porque además de que se tarda un poco en disparar, la cantidad de munición que tienes en el cargador es limitada. Esto significa que vas a tener que recargar a cada ratito cuando hay muchos enemigos. Otra cosa que debes tener en cuenta es que el retroceso después de cada propagación es muy poco controlable. Y es una exageración cuando lo usas en consola. Entonces no es muy sencillo que digamos derrotar múltiples enemigos con una sola carga. En cambio, si lo que quieres hacer es daño a los enemigos poderosos, sí puedes hacer mucho daño en poco tiempo. Principalmente porque contra enemigos grandes es más sencillo acertar todas las postas. Entonces tendrías prácticamente 12 disparos de escopeta seguidos en cada cargador, que es algo muy bueno. Sin embargo, debes estar consciente de que no tiene mucho alcance. Entonces estás más expuesto a que un jefe te pise y te haga caca en un milisegundo. He escuchado que la gente quiere que le hagan un buff para PVE, pero honestamente siento que es un arma balanceada. Al menos contra los enemigos de la luz. Para PVP se desempeña de manera totalmente diferente. Es una buena arma que te va a asegurar una baja siempre y cuando estés dentro de la distancia óptima de ataque. Cada carga dispara 3 propagaciones de postas. Pero cada posta puede hacer una baja contra un guardián sin super. Entonces técnicamente puedes hacer 3 bajas con un solo disparo. Eso suena muy bien, ¿no? Pero al igual que el comunismo, suena muy fructífero en papel. Pero es extremadamente difícil que se pueda aplicar completamente bien en un ambiente que no esté controlado. La distancia a la que puedes aprovechar tu bastión al 100% es dentro de los 15 metros. Un poco más lejano y tu daño va a empezar a bajar. Entonces procura que tus enemigos estén dentro de este rango. Aquí nos alejamos y estamos a 17 metros. Y con eso, con 2 metros, fue suficiente para que no hiciera la baja de un solo tiro. Pero, entonces, debes checar eso. Quiero aprovechar para agradecerle muchísimo a Edgar. Muchísimas gracias por ser mi conejillo de indias por el día. Te mando un abrazo, Babu. Bueno, para lo que sí es espectacular, es para enfrentar supers. Porque pues son 3 tiros de escopeta en la superjeta de tu enemigo. Lo malo es que la distancia óptima de ataque se reduce. Ahora, si quieres hacer una baja con una sola carga, debes de disparar a una distancia máxima de 10 metros. Que pues frente a un super no es muy viable, ¿no? Porque te soplan y te vuelan la cabeza. A una distancia de 15 metros, vas a requerir al menos 2 disparos. Y con el tiempo de carga de esta madre en lo que la piensas, ya te destrozaron el pito. Con buffs como el Pozo del Resplandor, la Greta de Poder o Armas de Luz, tu distancia óptima de ataque se vuelve un poco más flexible. Pero es complicado aún así hacerlo bien con un solo disparo, porque el retroceso está muy cabrón. Y si era tan buena, ¿por qué se murió? Ah, bueno. Y si está tan buena, ¿por qué después de una semana que salió, ya nadie la está usando? Bueno, al igual que yo, su destino amistoso, el Mabaraña, salí con los peores genes de mis papás. En este caso, lo mejor de una escopeta es su daño letal y que es de un disparo instantáneo. Y lo mejor de un fusil de fusión es su alcance y su daño letal. Pero la peor desventaja de una escopeta es su alcance. Y lo peor de un fusil de fusión es su tiempo de carga. Entonces tienes un arma con daño increíblemente grande, que tiene alcance de escopeta y dispara igual de lento que un fusil de fusión. ¡Wey! Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. La carga del fusil de fusión caga completamente la letalidad instantánea de una escopeta. Y el alcance mediocre de una escopeta caga a la distancia a la que un fusil de fusión puede ser muy buena. Entonces, ¿qué pedo con esta arma, no? Bueno, miren. Tengo un secreto que va a ser que la AMES no importa lo que pase. Lo primero que tienes que hacer es ir a tu baúl, meterla y sacar tu maldita aérentilmanco de caca. Ok, no, perdón. Lo que necesitas para sacarle el máximo provecho a esta madre es, si tienes una armadura especializada para fusiles de fusión, utilizarla. Y si no la tienes, déjame te digo que necesitas. Primero que nada, una armadura solar. Para PVE, en el casco te recomiendo doble modificador de buscador de munición para fusil de fusión. En los brazos no es completamente necesario que utilices doble modificador para recargar más rápido, pero definitivamente tener uno te va a ayudar muchísimo. Para tu armadura de pecho puedes tener puntería enquebrantable, además te reservas. Ahí de verdad que las reservas te convienen un poquito más porque el flinch es un poco más controlable cuando estás en PVE. O bueno, no más controlable, sino que castiga menos tener flinch. Entonces te recomiendo tener reservas dobles más que puntería enquebrantable, pero pues eso ya es decisión tuya. En tu armadura de pierna puedes poner modificador de carroñero, para que cuando encuentres munición te den más por bloque. Y lo que sí te recomiendo es que en tu armadura de clase utilices doble reactor de luz, porque la cantidad de super que te dan con cada baja es muy notable. Si quieres una armadura para PVP, para cualquier fusil de fusión, te recomiendo focalización de fusil de fusión doble, porque buscador de munición no es aplicable para el crisol. Para los brazos es bueno que tengas al menos un modificador para recargar, si lo tienes doble obviamente es mejor, pero con uno basta. Para la armadura de pecho sí te recomiendo utilizar puntería enquebrantable, porque cualquier disparo que recibas puede tener un impacto muy grande si fallas una sola propagación de tu bastión, por ejemplo. Para la armadura de piernas, de nuevo, te recomiendo poner un carroñero doble porque en el crisol el amo es menos constante, entonces tienes que aprovechar toda la que llegues a obtener. Y para terminar, al igual que en el pasado, un doble modificador de reactor de luz puede ser increíblemente eficaz en el crisol. También si quieres una sugerencia de qué poner para acompañar tu bastión, te recomiendo armas que tengan una distancia óptima de ataque, mediana o larga. Un fusil de explorador puede ser muy bueno, así como un fusil de pulsos para que estés preparado para enfrentar amigos a casi cualquier distancia. Entonces, después de ver cómo se comporta en PvE y PvP, ¿vale la pena? Para PvE me gusta porque haces un daño notable en poco tiempo, además de que es efectiva contra jefes. Pero la distancia a la que puedes hacer daño es muy limitada. Y pues si te acercas a un jefe te va a ser caca en un segundo, ¿no? En PvP es eficaz si la sabes usar, pero es difícil saber el punto porque debes estar cerca y tienes que cargar para disparar. Por ende, si vas a enfrentar a un escopetero, déjame decirte que es probable que te mate antes de que empieces siquiera a cargar tu arma. Porque si viene corriendo y disparas a mucha distancia, solo se va a reír en tu cadáver, porque no le vas a hacer ni cosquillas. El único aspecto en el que sí sobresale es cuando enfrentas supers. Sin embargo, no es garantía de que siempre que veas un super vayas a hacer la baja. Maldita sea, Maba, ve al punto, ¿vale la pena? Sí y no. Es divertida de usar y es útil en ocasiones, pero si un arma es útil únicamente en ocasiones específicas, significa que no es del todo buena. Entonces, no te recomiendo utilizar esta arma para que vayas a competitivo, a partir madres, o de plano utilizarla en actividades que son muy difíciles. Si quieres divertirte un rato, si quieres pasar el rato con armas diferentes, con armas que sean completamente diferentes a cualquier otra, bastión es una de ellas. Pero, así que tú digas, wey, es la mejor arma del mundo y me va a servir para todo, y me va a ser un dios del crisol, o me va a ser un dios de PvE, y, lamento decirte que no. Aunque la verdad es que tú puedes experimentar con loadouts que pueden mejorar el arma, tú lo puedes utilizar de manera diferente, puedes utilizar ventajas diferentes. O sea, el punto es que conozcas el arma, conozcas cómo funciona y que tú la implementes en tu estilo de juego. Yo no te voy a decir cómo vas a jugar con ella, yo te puedo recomendar armas que pueden ir muy bien con bastión, pero si tu estilo de juego no se ajusta a ello, mira, ni siquiera lo intentes, tú inventa tu propio estilo de juego y tú vas a saber si el arma es buena o si no es buena. Entonces, pues espero que te haya gustado el video, si es así, házmelo saber en los comentarios, si te gustaría que chequemos más armas, si te gustaría que hagamos un análisis profundo de más armas, escríbelo en los comentarios también, papu, y de verdad, espero que te haya gustado el video, espero que te haya sido de utilidad, si es así, un like o que lo compartas me ayudaría muchísimo, de verdad. De verdad, espero que tengas un excelente día y también espero verte muy pronto, cuídate mucho, bye.